Hola, ¿cómo están? Qué bendición hemos pasado. La verdad, me siento bendecido, aunque fui invitado como un orador, he sido bendecido al estar escuchando a Rodolfo, a Efraín y a el hermano Corzo. Ha sido una gran, gran, gran bendición esta última plenaria, me bendijo mucho y creo que a todos, ¿verdad? Yo quiero que abras tu Biblia en un versículo que todos nosotros conocemos, Juan capítulo 3. Versículo 16, Juan capítulo 3, versículo 16. Estaba meditando y es un poco difícil el poder saber qué es lo que vas a enseñar después de oír todo esto y que sigue y escuché la voz del Espíritu Santo que me decía háblales de mi amor hacia ellos y de lo que yo quiero de ellos hacia mí con lo que yo he mostrado para ti y yo crecí en una familia pobre donde prácticamente fui adoptado no conocía a mi padre y nuestro padre no conocía a Dios mi padre no conocía a Dios y que me adoptó y crecimos en medio de una familia donde había gritos había todo el tiempo problemas, pleitos y esto trajo una cultura en mi forma de ser muy dura, muy difícil y cuando yo conozco a Dios lo primero que yo el encontronazo que yo tengo es conocer a Dios como un padre eso marcó mi vida y eso me tocó y me quebrantó y lloré, lloré como un niño por mucho, mucho tiempo y sentí el amor del padre pero no lo sabía cómo expresar y me costaba trabajo porque nunca lo aprendí aunque sabía que Dios me había adoptado como un padre ¿cuántos saben que Dios es un padre? pero muchas veces nosotros no sabemos expresar ese amor ahora o no conocemos al padre en su máxima expresión y no sabemos nosotros expresar ese amor hacia nuestros hijos me pegó muy fuerte lo que dijo el hermano Corzo cuando empezó a hablar acerca de cómo David descuidó su familia wow, fue impresionante porque muchas veces nosotros descuidamos nuestra familia porque no conocemos nuestras obligaciones y nuestro deber y nuestro amor que debe de haber de padres hacia nuestros hijos y yo veo a Dios de una manera sobrenatural Dios me ha enseñado estos últimos años su amor si algo he aprendido es que Dios ha transformado mi corazón en momentos donde ha quebrantado mi corazón mostrándome su amor hacia mí y dice la escritura en el versículo todos lo conocemos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna quiero orar Señor Jesús queremos pedirte que envíes al Espíritu Santo en una ayuda sobrenatural para expresar correctamente lo que tengo que decir y lo que me has enseñado y lo que lo que tú quieres hablar que solamente mi boca Señor pueda hablar lo que tú quieres que yo hable en esta noche en el nombre de Jesús te lo pido para gloria de tu nombre Señor Amén y uno crece sin ese amor de padre y uno manifiesta ese amor esa falta de amor hacia la gente que está cercana y a veces uno como pastor uno ve las carencias que uno tiene y uno ora a Dios y le dice Señor enséñame dentro de sus muchas oraciones que hace uno y como recuerdo cuando Dios visitó un día mi casa o sea cuando Dios visita tu vida porque Dios visita Dios viene como así como está ahorita aquí hay una presencia de Dios gloriosa que está tocando nuestros corazones y recuerdo que era una madrugada ya estamos estamos sirviendo a Dios mi esposa y yo como pastores y una madrugada claramente oí en mi puerta son tocaron a mi puerta y desperté y le digo a mi esposa toca dice ve a ver si son las niñas yo me levanté rápido fui a ver y no eran mis hijas eran estaban dormidas completamente todo estaba un silencio completo en la casa y sentí claramente como su presencia me atraía hacia él en la parte donde siempre oro yo soy igual que Rodolfo yo oro en la sala de mi casa y tengo un lugar apartadito ahí y cuando yo estoy bajando y empiezo a preguntarle Señor que quieres que quieres hablarme y doblo mis rodillas cuando yo doblo mis rodillas así lo que te estoy diciendo la presencia de Dios viene y a mi oído claramente inmediatamente después de que yo doble mis rodillas oí que me dijo te voy a enseñar a ser un padre cuando yo escuché esas palabras empecé a ver y empezó a pasar en mi corazón en mi mente unas imágenes de todas las veces en las cuales yo no he sido un buen padre y he fallado y empecé a llorar a llorar a llorar a llorar y le dije Señor enséñame por favor quiero aprender a ser un padre quiero aprender a ser como tú quiero tener el mismo amor que tú tienes y pasó ese día era un era un era en diciembre y pasaron unos días y se acercó el día 31 me parece el día 31 y entró el año nuevo y ya saben los mexicanos celebramos y enfrente de mi casa había unos jóvenes desafortunadamente el matrimonio había fracasado yo observaba como como vecino los problemas y los muchachos eran muy drogadictos eran muy muy viciosos y y un día yo yo le estaba empezando a hablar y se me acerca uno de ellos en la en la mañana porque habían estacionado su auto y no no podía yo estacionar mi auto enfrente verdad en mi casa en mi lugar y entonces le pedí fui a su casa a tocarle le dije no me puedes dar permiso para estacionarme y dice perdón perdón es que anoche nos desvelamos y nadie supo donde dejamos los carros y ahorita se lo quito jefe ya cuando lo empezó a quitar todo así crudo me dice oiga le quiero hacer una pregunta usted es curita y yo le digo algo así algo así algo así pero que te puedo servir yo ya iba a hablarle el mensaje de Dios ya le iba a decir Cristo te ama no le gusta la forma que tú te vas te vives y quiere que te arrepientas y bueno pero él se me adelantó y me dice yo quiero hacerle una pregunta ¿por qué será que yo no puedo dejar el vicio? ¿por qué será que yo no puedo dejar de tomar? mire yo quiero dejar de hacerlo pero pero no puedo hacerlo quisiera hacerlo pero no puedo hacerlo y entonces empecé a hablarle de Dios y él me detuvo y dice hey está bien dice yo sé que necesito de Dios y créame todos los días le digo Dios perdóname mis pecados dice pero sabe que le voy a decir algo que yo siento en mi corazón no sé por qué se lo voy a decir pero dice yo creo que lo que más me hace falta a mí lo que más me hace falta a mí es un padre cuando yo escucho eso después de que Dios me había visitado en la madrugada unos un día o dos días después yo digo que interesante le digo y cuéntame por qué tú crees que necesitas un padre dice porque si yo tuviera un padre yo siento que mi padre me diría ¿por qué llegaste tarde hijo? no son horas de llegar no deberías llegar a esta hora y dice yo siento que cuando yo llego a mi casa como no tengo un padre que me llame la atención que me diga que estoy haciendo mal entonces yo me brinco todas las trancas y yo hago lo que yo quiero no hay quien se siente conmigo no hay quien me diga eso que haces está mal te va a llevar a esto 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 dice porque yo estudio tengo buenas calificaciones estoy terminando mi carrera de licenciado y tengo esto y esto y me empezó a decir donde trabajaba y que estaba desarrollando su carrera pero no podía dejar de tomar y él sabía que era por falta de padres fíjate como como el destino se ve afectado por falta de un padre y él sabía él decía esto al final me dijo siento que alguien que te que te dice que te corrige que te habla que te pone límites te ama y yo no tengo quien hice buena relación con él ahora yo 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 pienso que yo tengo que entender yo empecé a a ver esto y dije wow cuántos destinos son afectados porque realmente no hay padres no hay padres nuestros destinos son afectados y yo encuentro y el Espíritu Santo me hablaba acerca de de cuál falta de amor tenemos en casa y la necesidad de padres de un amor de un padre y la verdad nadie puede dar lo que no tiene y lo que no ha recibido y la mayoría de los que estamos aquí hemos sido gente que no aprendimos el amor de un padre pero me llama la atención esto que dice el salmo que Dios es padre de huérfanos que Dios es padre que Dios es padre cuando Jesús vino a esta tierra reveló el nombre no de Adonai no de Yahoba no de Jehová de los ejércitos no del antiguo testamento sino el nuevo nombre el padre y te digo algo algo que nosotros no hemos conocido y que hemos vivido y que siempre me reclamaba el padre que me que me adoptó me decía algo yo veo que eres un hijo muy desamorado siempre me lo reclamaba yo veo que eres desamorado José eres un hijo desamorado y le decía por qué porque no te gusta demostrar tu amor hacia nosotros y es porque muchas veces no entendemos el amor de Dios hacia nosotros hacia nuestra vida yo tuve una visitación de Dios cuando Dios me llamó al ministerio sobrenatural en mi casa o sea yo no estoy en el ministerio porque estudié un instituto bíblico que es muy bueno que lo estudiemos tampoco porque sentí una emoción de servir a Dios y y decidí o el pastor me vio que tenía mucho deseo y me vio que tenía dones y me puso en el ministerio no yo estoy aquí porque él me llamó él me visitó en mi casa él me mostró en una visión que yo era predicador que yo yo hablaba de Cristo y yo en un inicio y en un principio tenía un amor hacia Dios escucha bien en lo cual cuando yo empecé empecé con un fuego un fuego que nada me detenía me bautizó el mismo día a mi esposa y a mí el Espíritu Santo en lenguas recibí una revelación de Dios en lenguas de quien era Jesús empecé a predicar su palabra él me llamó al ministerio empecé a ser bendecido empecé a salir a muchas partes y empecé a perder algo muy especial una intimidad con él quiero que veas Apocalipsis 2 hay un mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso del Espíritu Santo que en donde muchas veces nosotros perdemos nuestro amor hacia Dios nuestro amor hacia él no alcanzamos a ver el gran amor que Dios tuvo al salvarnos o sea yo no sé si tú tú sientes esto que yo estoy sintiendo ahorita mientras el hermano Corzo mientras Rodolfo predicaba mientras Efraín predicaba el gran amor que el Señor nos tiene hacia nosotros al expresarnos el perdón el deseo de enviar al Espíritu Santo el deseo que poseamos promesas el deseo de encontrar un significado a nuestra vida el gran amor con que nos amó eternamente y para siempre su amor no cambia es invariable pero nosotros si somos variables y somos como aquel reclamo de mi padre que me decía que era un hijo desamorado y recuerdo cuando Dios empezó a hablarme claramente acerca de la gran necesidad de amar a Dios de amarlo a Él de demostrar un amor de padre de aprender a ser un padre me acuerdo que pasaba pasé es trago un tiempo de avivamiento de oración lo que Dios va a producir en este momento a través de este congreso es un tiempo es una atracción a un tiempo de oración en tu casa en tu hogar un tiempo de intimidad con Dios pero escucha bien tiene que haber una respuesta de nosotros hacia Él y algo va a empezar a suceder y Dios empezó a traer un nuevo fluir en mi vida después de esa palabra te voy a enseñar a ser un padre con cosas que me marcaron y me quebrantaron bien bien fuerte una de ellas fue en una reunión cuando yo hablé acerca del amor de Dios precisamente mostrando acerca de esa visitación de Dios que yo había tenido y empecé a hablar de Dios y empecé a hablar del amor de Dios y cuando estoy estoy orando y llamo a la gente y hago un llamado y la gente viene porque fue tocada por la palabra que yo había compartido porque era un mensaje de Dios y yo empecé a decir vamos a amarte y empecé a cantar y oí la voz del Espíritu Santo y me dijo ya no solamente me lo digas demuéstramelo ahora y le digo Señor como y guardó silencio y él me mostró claramente a mi padre a la persona que me había adoptado y lo vi su físico él ya estaba grande vi su físico delgadito estaba orando con mi madre junto y Dios me dijo no los has amado correctamente a ellos si tú me amas a mí amas a ellos tienes que amar a ellos en ese momento yo no sé cuántos de ustedes sintieron convicción cada cada predica que ha estado hablando Dios y uno siente el deseo cuando es Dios y es el Espíritu Santo uno siente el deseo de correr pedirle perdón a la esposa pedirle perdón a los hijos pedirle perdón a las personas que hemos dañado y en ese momento sabes que hice me bajé de la plataforma y fui hasta donde estaba mi padre y me acerqué y le dije papá perdóneme perdóneme no he sido un buen hijo perdóneme por favor y llorando quebrantado lo empecé a abrazar y empezó él a decirme algo y me dice como recuerdo sus palabras me dijo hijo tú eres un ejemplo para nosotros como familia le digo no he sido un ejemplo porque no lo he amado como debería de amarlo no le he demostrado mi amor perdóneme y me doble mis rodillas y lo abracé en sus piernas y en ese momento él le digo por favor ore por mí y ponga sus manos sobre mí y diga quiero ir de sus bocas que me perdona porque no lo he amado como debe de ser y entonces él puso sus manos y empezó a orar por mí y yo sentí como él liberó toda esa carga que yo sentía de desamor hacia él wow impresionante fui con mi madre ahí estaba junto después y le pedí igual y mi madre empezó a llorar y dijo hijo te amamos y sabemos que dice le digo papá pero yo casi no los visito soy un hijo desamorado soy alguien que no posee mucho amor perdónenme Dios me ha estado hablando y te pido que esto se borre oren por mí me perdonaron escucha bien ese fue domingo el lunes lo fui a ver el martes lo fui a ver el miércoles él muere yo vengo en mi carro cuando recibo la noticia dice mi esposa vente porque tu padre acaba de morir y sabes cuál fue mi palabra le dije señor dos días me dos días me permitiste mostrarle que había cambiado sabes muchos de nosotros no hemos mostrado a nuestros hijos a nuestra esposa los vemos todos los días y no hemos mostrado un amor porque no conocemos a Dios y nosotros somos los representantes que damos a conocer a Dios en nuestra casa Dios empezó a tratar en mi corazón el hombre duro rudo esto aquello empezó a enflaquecer Dios seguía usándome y empecé a empezaba a salir y se dio cuenta también Dios obviamente que mis muchas salidas estaban quitando mi comunión y mi intimidad con él seguía siendo un poco desamorado pero ahora yo lo demostraba hacia Dios dije wow pero fíjate a veces venimos a la iglesia o podemos ser predicadores pero realmente lo que uno vive de lo que uno vive es de su presencia no vivimos de lo que predicamos vivimos de lo secreto de las cosas que nosotros hablamos en secreto de los de las cosas que nosotros adoramos en el secreto de los tiempos que pasamos en comunión y recuerdo que Dios me hizo sentir una sequedad terrible en mi espíritu y por primera vez en muchos en mucho tiempo de mi vida experimenté lo que era estar seco ¿sabe lo que es estar seco? para un hombre de Dios yo creo que para toda la gente pero para nosotros es la muerte y recuerdo que mi esposa se había ido de viaje había salido fuera me había quedado yo con mis hijas habían ido a la escuela pero yo me quedé solo ese día y me fui a mi cuarto e hice una oración en lo secreto y le dije Señor he perdido mi primer amor ¿sabe lo que dice Apocalipsis 2? hay un reclamo de Dios hacia una iglesia que tenía obras que tenía ardo trabajo dice en el verso 2 y paciencia y que no podía soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos has sufrido has tenido paciencia has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda 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 por tanto de donde has caído y arrepiéndete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido o sea yo sentí como como Dios me estaba hablando y hablaba acerca de un primer amor y hablaba acerca y me recordaba que yo también estaba dejando de amarlo y estaba viviendo solamente de sobras de mis dones de mi unción como muchas veces nosotros vivimos de recuerdos por ejemplo Moisés Moisés tenía un destino un destino poderoso en Dios él sabía desde niño que él tenía un llamado él tenía un llamado Dios lo había lo había salvado milagrosamente él estaba en la casa de Faraón y por un sentido dentro de su ser él sabía que Dios lo iba a utilizar para traer libertad a los cautivos de los hebreos él se sentía un libertador y él sabía que era un libertador y él sentía que él iba a dar libertad a los hebreos y él sabía dentro de él que él no era egipcio ¿sabes qué? cuando yo era cuando yo era niño hace muchos años pero yo sabía dentro de mi ser que yo estaba apartado para algo yo le decía a una de mis tías cuando como éramos muy pobres mi tía me compraba unos zapatos que mi papá no podía comprarme porque éramos nueve y mi tía me compraba unos zapatos porque de alguna manera yo hallaba gracia después yo supe por qué me los compraba y me los compraba porque pues no era el hijo y había algunas diferencias y ella sabía que había diferencias del segundo para delante para atrás entonces ella me compraba unos zapatos y yo le decía tía mira yo no sé qué voy a hacer pero cuando yo sea grande yo voy a hacer algo y yo te voy a bendecir yo dentro de mí sabía Moisés sabía pero él se convirtió en un asesino sabes que hay gente que se convierte en asesinos y ellos saben que Dios tiene un destino para ellos puede haber aquí alguien que ha matado gente y cree que ese es su destino o puede haber alguien aquí que es narcotraficante y cree que ese es su destino y su destino está en Dios yo sabía que mi destino no era ser frío tu destino no es ser frío ni es ser tibio mi destino no era ser desamorado mi destino no era ser tibio mi destino era otro y Moisés un día tuvo que dejar Egipto porque lo iban a perseguir y sabía que se habían dado cuenta que era un mata egipcios y tuvo que huir a Madian y sabes que se tuvo que olvidar del plan de Dios y él creyó que Dios iba a olvidar su proyecto para él y se mete 40 años en Madian 40 años creyendo que todo estaba perdido olvidó el Dios de los hebreos olvidó olvidó las promesas porque seguramente algunos le hacían llegar promesas le decían tú eres un libertador naciste para ser un libertador yo estoy seguro que más de unos nos han dado promesas de que somos algo mientras estamos aquí recibimos promesas de que él 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 ha prometido el Espíritu Santo para ti esa es la más grande promesa después de ser salvo su Espíritu en ti su poder en mí no puedo ser tibio no puedo ser frío Moisés va Amadián 40 años pero él él sabía que ese monte seco tenía algo ese monte seco el monte oré tenía algo 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 allí arriba sabes muchos de nosotros sabemos que hay algo en la presencia de Dios que está preparado para nosotros pero como hemos olvidado nuestro destino creemos que nuestro destino está olvidado porque nos hemos acostumbrado quizá a lo que decía el hermano Corzo a ser un un pornógrafo nos hemos olvidado de ser esto por lo por el pecado que estés practicando yo no sé cuál estés practicando pero te quita el destino no te deja ver y Moisés durante todo ese tiempo durante todo ese tiempo adoptó una identidad se volvió pastor de un rebaño un libertador pastoreando pastoreando ovejitas todo el tiempo no sabemos cuántos años pero solamente le seguían animalitos y Moisés pero un día Dios lo atrajo con una zarza Dios prendió una zarza un árbol seco un día Dios prende un árbol seco en ese monte ¿sabes lo que hace que la presencia de Dios atraiga a tantos fríos una zarza cuando yo empecé a sentir la sequedad e hice esa oración en la mañana a veces uno piensa en la noche perdón y a veces uno piensa que Dios oye las oraciones y se están olvidadas no es cierto el Padre te ama que adió a su Hijo imagínate si no va a oír Jesús dijo una frase yo sé que siempre me oyes Padre y yo dije Señor cuando sabía que no que estaba dejando mi primer amor le dije Señor vuélveme otra vez a enamorar sabes que es lo que le faltaba a Moisés volver otra vez a enamorar otra vez a tocar en su destino yo le dije otra vez a Dios hace muchos años vuélveme otra vez a enamorar vuélveme otra vez ese fuego que antes tenía energía porque no lo puedes provocar ese fuego es sobrenatural tú no puedes provocar que una zarza arda y arda y arda y arda y que esté seca seca y no se consuma solamente Dios el fuego es sobrenatural la presencia de Dios es sobrenatural no la puedes provocar no la puedes imitar no puedes hacer nada es Dios es genuina al otro día escucha bien clarito yo sabía yo no yo no yo dije mi oración está ahí se la hice no cambió nada sentía la misma sequedad pero me llegó a visitar una viejita una viejita que fue la que me ganó para Cristo una viejita de esas molonas que hablan y te dicen estoy orando por ti no sé si alguien ha orado por ti una viejita cuídate cuando una viejita ore por ti yo les tengo más terror en mi iglesia que nada que joder y esa viejita se me llega a mi casa un día cortita chaparrita y yo estoy afuera había salido unos hermanos ahí de mi de mi casa y me dice pastor pastor y le digo hola hermana que dice no está mi esposa hermana no está mi esposa dice no vengo a ver a tu esposa te vengo a ver a ti órale y como la viejita es profeta dije padre tengo una cosa que decirte amigo y le digo pues dígame la hermana órale viene pero ya saben las viejitas como hablan cuentan la historia desde dice fíjate que hoy en la mañana estaba orando hijo y de repente Dios me empezó a hablar y me decía quiero que vayas a la casa de mi siervo y le digas esto pero yo dije no señor como crees que yo le voy a decir eso no, no, no y le digo hermana que le dijo dice no, yo le dije que no, no, no yo le dije que no yo me imaginaba que crees que te imaginabas eres un tibio eres un bueno para nada no sirves de nada has despreciado mi presencia yo tenía esa imagen de Dios pero yo no conocía su amor y me decía ella pero yo le dije que no que yo no te iba a decir eso y le dije pero que le dijo espera mi hijo y luego dije no, no y yo como siempre oro a las 5 entonces me paré y dije no yo no le digo nada y pasó como las 7 y me volvió otra vez a decir quiero que vayas y le digas esto a mi siervo y le digo y que le que le dijo dígame no, le volví a decir que no yo no iba a decirte eso le digo no hermana usted se pasa dígame al grano bueno ya como a las 11 me volvió a hablar y me y tuve que aceptar y como yo le había dicho unas palabras tan, tan, tan secretas que no te las había comentado pero yo le dije dentro vuélveme a enamorar y le dije pero vuélveme a enamorar como se enamora a una mujer sabes que algo que yo he notado que nosotros los hombres somos desamorados hacia Dios ¿sabes por qué? porque es más difícil amar a un hombre con todo nuestro corazón porque sentimos que ah caray como tengo que amar a este tipo así con todo mi corazón se nos hace raro la expresión de David amigo Jonathan tu amor me ha sido mejor que el amor de las mujeres y de ahí se aprovecharon lo de aquellos ¿verdad? escucha y yo le dije a Dios enamórame como se enamora una mujer y yo estaba esperando el reclamo de Dios como muchos de nosotros a veces esperamos he sido un pecador he sido Moisés he sido un asesino 40 años he sido un asesino Dios ya no tiene planes para mí no hay planes mejor me voy a dedicar a pastorear ovejas me, me, me y esto todo el tiempo pastoreando ovejas 40 años wow impresionante escucha y me dice mira hijo me dijo dice el Señor que el te vuelve a enamorar como un hombre enamora a una mujer y saca de su bolsa unas flores amarillas porque yo lo voy a la América pero no era por eso yo traía una playera amarilla en ese momento y la saca y dice Dios me dijo cómprale unas rosas amarillas y quiero que se las lleves cuando yo la recibo empiezo a llorar como un niño me meto con mi ramo de rosas y empiezo a llorar y hasta la fecha no me he vuelto a recuperar de ese toque de Dios escucha bien cuando yo leía hace rato a Moisés un día subiré y veré lo que quiere decir esa me ayudas con el piano me ayudas Mike y y es así bien rarote encontrar hombres que ahorita me identificaba yo con Mike y hablábamos de cantos de cantos de cantos y que estás escuchando y yo estoy escuchando este y como ves y paso las mañanas y lloro y lloro con esto y esto y esto y esto y aquello pero Moisés decidió un día subir al monte ese hombre que llevaba 40 años haciendo lo mismo había olvidado a Dios y creyó que Dios se había olvidado de él pero Dios no se había olvidado de él y cuando Dios se acerca cuando él se acerca más bien dice dice la palabra y viendo Dios que Moisés se acercó Dios le habló quiere decir que cuando tú te empiezas a acercar él te empieza a hablar si tú te acercas él te habla lo único que puede hacer Dios de lejos es provocarte acercarte no sé qué tan desamorado estés no sé qué tan lejos no sé cómo sea tu vida no sé en dónde te creaste no sé si te sirvió mi experiencia pero mi vida no fui alguien que aprendiera de una familia gloriosamente amorosa pero no me cuesta trabajo enamorarme de Dios y seguirme enamorando de Dios escucha bien Moisés sube y cuando llega ahí le repite su nombre a Moisés le dice cómo recuerdo la palabra de los diez mandamientos cuando la traducen Moisés Moisés y yo digo ay José José Dios pronuncia mi nombre Dios pronuncia el tuyo te conoce perfectamente no le eres oculto no está escondido tu nombre no está escondido las cosas que tú haces no estaba escondido todo lo que Moisés había hecho ni lo que estaba padeciendo ni lo que estaba sintiendo Dios lo sabía Moisés Moisés y Moisés se va a acercar y le dice Dios no te acerques por fin me atraes y luego no me atraes quítate las sandalias de los pies porque el lugar que estás santo es ¿sabes qué? Dios no nos puede aceptar te atrae para limpiarte este congreso ha traído nos ha atraído para limpiarnos y me cuento y nos limpia ¿sabes para qué? para acercarnos más cada vez que Él empieza a limpiarnos más y nos hace más santos nos atrae más y se quita las sandalias de los pies Moisés voy a quitarme mis botas y se quita y le dicen acércate y entonces ya se puede acercar más y le dice he escuchado el clamor de mi pueblo la opresión de mi pueblo y te he escogido para que vayas y los libertes y Moisés dice no Señor escoge a otro yo no voy a ir le pone pretextos no me van a creer yo digo Señor ¿cuántos pretextos tenemos para servirte? escucha bien cuando Dios te toca cuando Dios viene sobre ti no es para solamente para que sientas bonito chido ay me tocó Dios yo a veces veo tanta emoción en nuestras vidas me tocó me quebrantó sentí que temblaba me cayó ay algo pero va a ser con un propósito o sea si Dios se aparece a tu vida si Dios viene a tocarte va a ser con un propósito o sea si Dios viene a buscarte en la noche no es para que sientas bonito tiene un propósito Dios quiere salvar a los que están cerca de ti Dios quiere que restaures tu casa Dios quiere que ames a tus hijos Dios quiere que ames a tu esposa Dios quiere que salves a los que están cerca de tu en tu fábrica donde trabajas en tu taxi que Dios quiere que prediques la palabra Dios tiene propósitos no solamente para que seas un predicador de plataforma sino para que seas un portador de su gloria de su nombre a donde quiera que vayas a donde quiera que vayas a donde quiera que vayas hay una misión que hacer hay algo que hacer por su gloria la limpieza es gratuita pero tiene un propósito el que te limpie Dios es gratuito pero tiene un propósito el que te vuelva a enamorar y el que te vuelva otra vez a dar destino y despertar a tu destino tiene un propósito y tiene un propósito para salvar gente y tiene un propósito para atraer gente algunos tienen llamados a las naciones algunos tienen llamados a convertir toda la maldad de esta de este estado y cambiar las tinieblas en luz quizá aquí hay un saulo de Tarso y no se ha percatado y está dormido o quizá aquí hay un Pedro trabajando en cosas pero no se ha encontrado con Jesús que le ha llamado a ser un pescador de hombres quizá aquí hay un cobrador de impuestos como Mateo que está cobrando impuestos y está ahí Jesús le dice hoy sígueme y al instante deja y se empieza a salvar a pecadores y a prostitutas quizá aquí hay delincuentes que salven delincuentes quizá aquí hay drogadictos que salven drogadictos pero aquí hay padres de lo que puedo estar seguro aquí hay padres que van a salvar su familia que van a salvar a su pueblo tu pueblo es primero tu familia después tu estado después tu país y después tus naciones escucha y le dice Dios Moisés no me van a creer que tienes en tu mano Moisés una vara tírala tírala sabes que esto simbolizaba mucho el tirar la vara el callado representaba el callado la vara representaba una autoridad era el sostenimiento también de su familia era la defensa también contra animales pero representaba su identidad esto representaba la antigüedad de Moisés perdón la identidad de Moisés perdón la identidad de Moisés la identidad de Moisés y Dios quería que la tirara él era pastor y Dios dice ya no más vas a ser pastor de me 40 ha sido pastor de me escucha bien yo siento en mi espíritu que Dios va a ser llamados aquí para el ministerio yo siento en mi espíritu que Dios va a ser llamado para ir a las cárceles yo siento en mi espíritu que Dios va a ser llamados para ir a naciones yo siento en mi espíritu que vas a ver gente que le va a decir a Dios aquí estoy como Isaías tuvo un encuentro con la gloria y oyó la voz de Dios que dice a quien enviaré porque no es gratis que Dios muestre su gloria Dios busca hombres pero tenemos que tirar la vara nuestro pasado nuestra nuestra identidad falsa todo aquello que te estorba y que te ata a tu destino verdadero en ese nombre que es sobre todo nombre ponte de pie vamos a orar empieza a orar y empieza a orar en lenguas empieza a orar y empieza a levantar en lenguas empieza a orar empieza a orar empieza a orar empieza a orar Señor aquí hay hombres que tienen un llamado profético aquí hay hombres que tú los estás llamando a las naciones aquí hay hombres que tú lo estás llamando y haciendo una un llamado diferente aquí hay hombres que le estás llamando a salvar a su familia aquí hay hombres que le estás diciendo deja la antigua identidad de todo lo que eras llamado como te llamaba como te ponía el diablo como te decía pero Dios te dice eres mi hijo y mi llamado y mi llamado no se ha perdido no se ha perdido en este día no se ha perdido no se ha perdido no se ha perdido en esta hora si tú eres alguien dile eme aquí señor eme aquí eme aquí eme aquí vamos levanta tu voz y díselo levanta tu voz y díselo levanta tu voz y dile señor aquí estoy aquí estamos dispuestos a salvar nuestra familia dispuestos a salvar nuestra casa a regresar y cambiar nuestra comunidad a salvar los hombres que tengo que salvar señor aquí estamos aquí estamos aquí estamos señor aquí estamos señor nos volvemos a ti enamorame dile si tú tienes falta de amor dile enamorame otra vez enamorame otra vez enamorame otra vez súbeme al monte si tú necesitas un nuevo toque de Dios corre al frente y dile vuélveme a enamorar vuélveme otra vez a enamorar vuélveme otra vez a enamorar señor vuélveme otra vez a enamorar díselo ven 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 vamos a decírselo a Dios si tú necesitas irte con un toque de Dios diciéndole señor necesito necesito que me toques si has perdido tu destino si perdiste tu destino tu visión tu amor tu pasión si eres alguien que necesita conocer el amor de Dios pídeselo si eres alguien que necesita conocer el amor de Dios pídeselo si eres alguien que no conoce a Dios en el amor si eres alguien que no conoce a Dios en el amor pídeselo si me ayudan todos los chavos díselo díselo dile señor quiero irme lleno de tu amor quiero irme transformado de tu amor quiero irme transformado de tu amor dile múdame hoy suelto suelto lo que me identificaba suelto lo que no era mi destino hoy me rido a tus pies hoy me rido a tus pies hoy me rido a tus pies hay un llamado de Dios hay un llamado de Dios hay un llamado de Dios ¡Gracias!